Tírele un besito, con la manito, con la manito, tírele un besito, con la manito Pégame un combo, cómo le va a pegar el combo al tío, cómo le va a pegar el combo Pégame un combo Felipe, hace una carita bonita, hace una carita bonita Felipe Dile, dile te amo, ahí en la cámara, dile te amo Dile Felipe, feliz año nuevo feliz año nuevo, dame un abrazo ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace la vaca? ¿Fuerte? ¿Cómo hace la vaca?